...estuvo 10 horas y después se marchó sin sellar el pasaporte y sin aplicarle a la ley de extranjería, se marchó en un vuelo comercial. Entonces, es que por el hecho de sobrevolar espacios aéreos, ya está prevaricando. Quien haya autorizado eso, y entendemos que como ministro de Transporte fue Ávalo, prevaricó y tiene que cumplir la ley, porque todos tenemos que cumplir la ley. ¿Qué mensaje le estamos trasladando afuera y hacia adentro a nuestros hijos? ¿Que cualquiera puede hacer moralmente lo que quiera, que un ministro está en la impunidad más absoluta? Es que aquí se trata de que la ley es para todos y para ellos los primeros, y tienen que cumplirla.